Más de medio centenar de jinetes han participado en las carreras de cintas organizadas por la Asociación de Vecinos del Rocío. El Partido Popular de Almonte solicita la incorporación inmediata de los seis agentes con plaza en la policía local. El Partido Socialista de Almonte acompaña a los ganaderos en la primera jornada de saneamiento en La Vera. Independientes por Huelva Almonte informa, el conservacionismo no genera prevención en materia de incendios forestales. Mesa de Convergencia Publica, el que fuera portavoz y presidente de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en Almonte, hoy lanza mensajes en contra de la conservación del entorno natural. Ilusiona es como las dunas móviles, siempre en movimiento. Antoñito Molina en concierto el 11 de agosto en Matalascañas. El Centro de Salud de Almonte informa sobre cuidado con los pinchazos, despliega una guía de atención si ocurre. El calendario de misas en el Santuario del Rocío para esta semana ya está publicado. El Almonte Balompié arranca su pretemporada el 9 de agosto con el equipo senior contra el heliplense en el municipio. Diputación selecciona 12 empresas onubenses para participar en tres misiones comerciales en el marco del proyecto Interpime. Se necesitan 160 administrativos o administrativas para la gestión de becas. Más de medio centenar de jinetes han participado en las carreras de cintas organizadas por la sección de vecinos El Rocío, que ha contado con la participación del Ayuntamiento de Almonte. Los ganadores de esta canción han sido como primer premio Miguel Cano, segundo premio José Fernando Carrera, tercer premio Raúl Ramos. Enhorabuena a los tres y muchas gracias a todas las personas que han participado. El primer premio ha consistido en una montura inglesa, el segundo premio han sido unas botas para montar y el tercero un estupendo sombrero. El Partido Popular de Almonte solicita la incorporación inmediata de los seis agentes con plaza en la policía local. Los funcionarios no han podido tomar posesión por no haberse elaborado el expediente necesario para ello, mientras se hace necesaria la contratación de servicios extraordinarios para paliar la falta de efectivos. Se trata de un expediente sencillo, un trámite sin complejidad alguna que, sin embargo, nadie en nuestro Ayuntamiento de Almonte ha realizado, por lo que hay en estos momentos seis agentes en sus casas, cobrando un sueldo pero sin poder hacer su trabajo, denuncia el vicesecretario de organización del Partido Popular en Almonte, José Carlos Curto del Arco. La situación es más sangrante si tenemos en cuenta que, mientras estos nuevos policías no pueden incorporarse al puesto que han ganado por oposición, el Ayuntamiento se ve obligado a contratar y pagar servicios extraordinarios prestados por otros agentes de otros municipios que sí que han hecho sus deberes en tiempo y forma y que, por tanto, tienen sus plantillas en orden y con efectivos más que suficientes, lamenta el Popular. El Partido Socialista de Almonte publica en sus redes sociales que están acompañando a los ganaderos en la primera jornada de saneamiento en La Vera, en el Día de Repaso. Independientes por Huelva, Almonte informa, el conservacionismo no genera prevención en materia de incendios forestales. En el Pleno se ha matizado por parte de nuestra portavoz que, como bien indica, la partida de procedencia en un fondo de contingencia y otros imprevistos, por lo que todo aquello que es previsible y además obligación del Ayuntamiento y de la Junta, como son los trabajos servícolas preventivos, no deberían obtener los fondos de dicha partida, sino que es un trabajo que ha debido estar planificado y realizado con anterioridad, pero que no se ha llevado a cabo, aún llevando vigente el nuevo convenio firmado por la Junta desde noviembre de 2021. Es hora de replantearse el porqué de tantos incendios y de tanta magnitud. Reiteramos, tal como se ha solicitado en el Pleno de este mes de agosto, ayudas a las administraciones tanto autonómica como central para que sirvan para paliar los daños causados por el incendio a todos los vecinos afectados y aquellas que desarrollan su actividad como agricultores, ganaderos, apicultores o piñeros. El que fuera senador, portavoz y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca durante tres legislaturas, hoy lanza mensajes contra la conservación del entorno natural realmente lamentable. Ha escrito y publicado Mesa de Convergencia de Almonte. Doñana es Almonte y Almonte es Doñana, y eso lo sabemos todos y todas. Es despreciable el uso que hace de nuestro bien natural más preciado con el fin de enfrentar y dividir a la población. Don Francisco defendía el espacio mientras cobraba de él, ahora se dedica a desprestigiarlo con falsas afirmaciones. Deje el populismo a un lado y dedíquese a hacer una oposición seria, veraz y responsable. Deja de tener como objetivo hundir al equipo de gobierno porque al final lo que hunde es a su pueblo. Bloquear y bloquear no es hacer oposición. Echamos de menos una llamada suya para interesarse por la situación del último incendio de nuestro pueblo. Eso sería un buen ejemplo de diálogo. Ilusiona e informa. Dunas móviles, una semejanza extraordinaria. Ilusiona, como las dunas móviles, siempre en movimiento. Si hay algo que nos caracteriza es la inquietud por escuchar a nuestra gente, por aprender cada día de nuestros vecinos, por aportar nuevas ideas, por avanzar para la construcción de un futuro mejor. Somos semejantes al lugar donde vivimos. La diversidad es nuestra característica principal, una conjugación perfecta para un territorio privilegiado. Este próximo 11 de agosto no te puedes perder el próximo concierto en directo de Antoñito Molina en concierto. Será a las 10 de la noche el 11 de agosto en el Polideportivo Municipal. Puedes comprar tu entrada en el Polideportivo Municipal de lunes a domingo o también la puedes comprar a través de dos plataformas online. Antoñito Molina es músico y cantautor, desprende duende por los cuatro costados. Duende, guasa y simpatía, la misma que caracteriza a los gaditanos. Conocido como Antoñito Molina, Antonio Caballero Molina, como a él le gusta que le llamen. Antoñito es un joven cantautor nacido en Cádiz que ha cosechado una gran repercusión en YouTube con su single y te voy a querer. El Centro de Salud de Almonte ha realizado una guía informativa para saber cómo actuar y cómo evitar las agresiones mediante pinchazos a mujeres. Aunque en la mayor parte de los casos no se llega a inyectar nada, se trata de una forma de violencia de género perseguible como delito que puede tener consecuencias muy graves para el agresor y para la víctima. Los síntomas derivados de la propia inyección tardan unos 30 minutos en aparecer, lo que permite a la mujer a alertar a sus amistades de confianza o al personal de seguridad o a policía. Acudir al servicio de urgencias más próximo. Denunciar la agresión en comisaría. Nunca se deben difundir estos hechos ni personalmente ni por terceros en redes sociales. Para prevenir estas agresiones es recomendable acudir a locales de ocio siempre acompañada de amigos de confianza. Evitar ambientes tumultuosos o solitarios y nunca descuidar nuestra bebida. Tenerla preferiblemente tapada. La Oficina de Atención al Peregrino en el Rocío, en la aldea Almonteña, ha publicado el nuevo calendario de celebraciones del santuario. Calendario en el que pueden ver desde la Oficina de Atención al Peregrino. Desde el Santuario Nacional del Rocío, del 8 al 14 de agosto, se realiza Santa Misa todas las noches a las 21 horas. En concreto, el próximo 14 de agosto se celebrará a las 7 de la tarde una Santa Misa con la peregrinación de jóvenes de la parroquia de San Antonio Abad de Cartagena, Murcia. Igualmente, en la jornada del 14 a las 9 de la noche se realizará la Santa Misa. El Almonte-Balompié comienza su pretemporada de equipo senior fútbol 11. Y es que desde Almonte se arranca con los partidos el próximo 9 de agosto a las 8 y media de la tarde en el Polideportivo Municipal. Será un partido amistoso de pretemporada del equipo senior en el cual se va a medir contra el heliplense. El partido se va a disputar en Almonte. Os esperamos. La Diputación de Huelva, a través del Área de Desarrollo Territorial, tiene abierta hasta el próximo 10 de agosto la convocatoria para la participación de 12 empresas de los sectores agroindustrial, agroalimentario y agrícola en tres misiones comerciales en el marco Proyecto Interpyme 2022 con el fin de seguir favoreciendo la internalización de las empresas anubenses enmarcadas en la actividad 2 del citado proyecto. Las solicitudes se van a presentar a través de sede electrónica en Diputación de Huelva en la web https.diphuelva.es La institución provincial, en su apuesta por la dinamización empresarial en el territorio, participa como socio en este proyecto que tiene como objetivo principal mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de Huelva del desarrollo y aplicando nuevos modelos empresariales para las mismas, para así poder promover la competitividad de aquellos sectores en los que el espacio de cooperación presente ventajas competitivas. Publicadas 160 ofertas de empleo para la incorporación de administrativos o administrativas con el fin de dar apoyo en la prestación de grabación de datos, control en la recepción de documentación y gestión de la convocatoria de becas para el curso 2022-2023. Las ofertas de trabajo son para el grupo TRAXA, de la Capital Social e Integramente Público, e integrado por las sociedades mercantiles TRAXA y TRAGASET. Las personas interesadas deberán de cumplir requisitos como poseer titulación de educación secundaria u obligatoria, poseer conocimientos informáticos nivel usuarios en Word, y las condiciones laborales, pues ofrece un contrato de duración determinada de dos meses a jornada parcial de nueve a dos y media. Si quieres y estás interesado en esta oferta de trabajo, hazlo a través del enlace de TRAXA o en Andalucía Orienta. El plazo de recepción de candidatura será hasta las 23 y 59 horas del 21 de agosto de 2022. Publicación realizada por Andalucía Orienta y puedes informarte en la web andalucíaorienta.net Les informamos de la predicción meteorológica para la jornada de 9 de agosto. En Almonte se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas en descenso. Se esperan mínimas nocturnas de 18 grados. El viento soplará a 18 kilómetros hora. En Matalascañas la temperatura será similar a la del día de hoy. Se espera para la jornada del día 9 26 grados de máxima. Con día soleado se espera que no haya intervalos nubosos. Y de mínimas se esperan 20 grados para la parte nocturna, para la noche. El viento soplará en dirección este a 21 kilómetros hora. El viento soplará ends. CC por Antarctica Films Argentina